hola buenas noches bienvenidas bienvenidas y bienvenidos una vez más como cada miércoles a las 22 horas vamos a estar haciendo un vivo mi nombre es adriana salonia estamos en el instagram de para ti revista hoy vamos a hablar con la doctora graciela varela que es médica integrativa y vamos a estar conversando con ella acerca del estrés un tema nada nada común en este fin de año nada frecuente y las metas porque no metas para el año nuevo en salud integral porque obviamente graciela varela es médica integrativa y vamos a conversar con ella sobre este tema que es muy interesante y sobre todo tratamiento no que es lo que a todos más les gusta saber antes de arrancar con el vivo con la doctora quiero compartir algo que surgió espontáneamente a partir de que ella dijo que iba a ser este vivo de pacientes que quisieron compartir con ustedes sus testimonios con respecto a este tipo de tratamientos así que bueno aquí los dejo subidos para que después lo puedan leer tranquilos hay este después tengo este otro el último mensaje de los pacientes de la doctora graciela varela así que bueno ya mismo dejo de compartir y a ver graciela si estás por acá mandame un hola así es más fácil encontrarte para poder hacer 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 este vivo juntas que dicen cómo están de dónde nos ven les interesa el tema del estrés el fin de año cómo depurarnos cómo cómo ponernos bien para empezar el año que viene a ver si te encuentro por acá a ver graciela me mandaste vos ya poneme un hola a ver si te veo a ver a ver no te veo no te veo envíame otro hola sandra magirena está por acá hicimos un vídeo muy lindo con ella sobre su nuevo libro este que habla sobre la menopausia un temón así que ya saben está acá subido lo pueden ver a ver graciela si estás por acá no 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 me llega bueno yo te la envío de nuevo grabaré la ok enviada la solicitud y si no ponemos no la graciela por favor acá está a ver transmitir con graciela varela así a ver a ver si ya está por ahí bueno qué tal buenas noches graciela hola qué tal hola la abri hola sandra hola todos y ahí se ponía hola pero no sé estamos acá juntas otra vez buenas noches bienvenida una vez más muchísimas gracias gracias por invitarme contenta feliz de estar acá de nuevo bueno me gustaría presentarte para aquellos que no te conocen así brevemente graciela varela es médica integrativa profesora adjunta de la escuela médica homeopática argentina doctor tomás pablo paschero miembro del comité científico de la liga para la intervención nutricional contra el autismo linca hicimos un vídeo muy lindo sobre autismo que está en el igtv de la revista para ti miembro del comité científico de la fundación bio abordajes del autismo también mío perdón miembro del comité científico de la liga de la intervención nutricional contra el autismo no sé si lo dije linca y sos también coach ontológico profesional directora de espacio vital tucumán argentina y escribiste el libro medicina que cura que lo quiero ese libro lo quiero graciela y hoy vamos a hablar sobre el estrés no un tema que diciembre y estrés no tienen nada que ver son como una asociación que no entiendo por qué se nos ocurrió no 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 sé no sé de qué se trata hablemos un poquito del cambio de paradigma y qué es la salutogénesis que es que pediste un artículo muy lindo para leer y de la teoría de la salutogénica saludogénica digo bien teoría salutogénica es así sí sí saludogénica saludogénica perfecto porque viene de salud del latín salud y génesis del griego origen sí este término surge lo acuña un sociólogo aaron antonovsky en contraposición al término patogénesis que es la búsqueda del origen de las patologías saber porque una persona se enferma buscar las causas de las enfermedades y tratarla que porque por supuesto que es muy importante si sólo que es una un aspecto una mirada y una cara de la moneda porque del otro lado de la moneda justamente está la salutogénesis de la cual tenemos que hablar cada vez más la salutogénesis se refiere a todo lo que hace a la promoción de la salud no sólo no la prevención es ir más allá es ir unos cuantos escenarios más adelante la promoción de la salud y el ser proactivo el ser protagonista que sería que el paciente deje de ser paciente porque el término ya alude a quien espera pacientemente a que alguien de afuera un médico que es muy importante ruido de médico por supuesto en los dos aspectos de patogénesis saludogénesis pero esto de esperar pacientemente que otra persona que un profesional de una solución tipo pastilla tipo inyección como como un pensamiento simplista no reduccionista mecanicista porque hoy en día el esperar que una pastilla una inyección o un químico se haga cargo de los problemas de salud de esta época es es realmente un pensamiento muy pequeño muy naíz muy limitante porque hoy en día los problemas de salud son de origen multicausal entonces la salutogénesis justamente vuelve a traer este concepto esta visión de un individuo como un ser integral cuerpo mente emociones alma espíritu y la necesidad de que este individuo pueda de una manera madura adulta autogestionar la salud lo que no significa que va a ser su propio médico sino de que el médico pueda proporcionar herramientas recursos para que la persona aprenda a conservar construir salud desde los distintos ámbitos en el que cada uno de los individuos nos desarrollamos que no es sólo el ámbito físico así que es muy interesante el concepto y abarca abarca muchas cosas y se apoya no sólo en la medicina sino también en la sociología la psicología la comunicación la pedagogía si esto también de no de que cada persona tiene la capacidad de mejorar su propia salud y de su calidad de vida ser un poco activo no con todo esto y no no esperar que el médico nos nos diga y ser pacientes no como la palabra que a mí no me gusta yo prefiero ser consultante en vez de paciente que sea lo que sé que vos estás de acuerdo así los dos entre los dos el médico y yo bueno vamos generando mi cura porque es algo que es un proceso que tiene que hacer uno sobre sí mismo también verdad exacto yo creo que hoy en día el reto para los profesionales de la salud para todos nosotros es poder ofrecer al consultante los instrumentos necesarios para poder recuperar mantener construir salud gestionar su salud esta teoría lo que leía en ese artículo interesante que me dice que uno tiene que preguntarse cuáles son los motivos que nos dan fuerza para vivir que en realidad eso es lo que nos hace felices y esa es la base de la salud también no digo tan simple a veces y tan complejo como eso pero bueno a veces estamos como muy desconectados no bueno hablamos de diciembre de diciembre y del estrés y algo que leí muy interesante que me propusiste que hay cuatro categorías de estrés verdad y hay muchas maneras de mirarlo al estrés no de estas cuatro categorías tiene que ver con lo emocional los factores biológicos un estrés químico también un estrés físico térmico entonces hay hay diferentes categorías que alude a todos aquellos factores del ambiente y emocionales que pueden ponernos en un podemos decirlo un modo de estrés para vivir que puede ser agudo crónico el estrés no es malo en sí el estrés es un mecanismo que nos permite adaptarnos a situaciones que nos pueden poner en peligro nos pueden enfermar entonces ese mecanismo permite la adaptación y cuando el estímulo esos factores que han generado que han disparado toda la cascada de hormonas neurotransmisores químicos que el estrés genera para justamente afrontar la situación bueno cuando pasa el estímulo entonces volvemos a un estado de reposo de equilibrio de eutonía ahora cuando ese estrés en vez de cumplir un ciclo de comienzo y cierre y eso se sostiene en el tiempo ahí ya pasamos un estado de distrés que ese es estrés crónico el estrés malo podríamos decir hay un estrés bueno y un estrés malo cuando el cuerpo viene vive en un modo de distrés entonces si seguimos viviendo seguimos operando seguimos funcionando por ahí hay algunos síntomas que también podemos observarlos hacernos cargo de decir qué está pasando no duermo bien tengo ciertos estados de ansiedad menos más fácilmente me cuesta volver respondo de una manera que no me gusta a los demás a mi entorno en mi trabajo y por más que quiero no lo puedo manejar transpiro tengo problemas en el apetito el más o el menos dolores todo eso son consecuencias que es acumulativas de ese estrés crónico y que si lo voy a seguir tapando con alguna alguna medicación que puede ser necesaria si para justamente si hay por ejemplo hiperasides gástricas habrá que hacerse cargo de eso pero si solamente me ocupo de tomar medicación para contrarrestar los síntomas que ese estado me está generando entonces esto esta situación corre el riesgo de no ser vista no ser abordada como corresponde y profundizarse y seguir generando cada vez más síntomas y después patologías a ver si entendí el estrés está bien porque es algo que nos hace una respuesta de nuestro organismo a una situación de peligro y es lo que nos pone en estado de alerta para reaccionar por ejemplo no sé es cuando éramos un hombre primitivo se apareció un león pero ahora hay muchos leones en muchas situaciones de la vida y eso nos mantiene como como muy estresados quiero para bajarlo un poco para para entenderlo de alguna forma no se está buenísimo está buenísimo tu ejemplo exactamente hoy hoy en día los leones en la selva justamente son otros 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 significantes que contan por ejemplo acá una de las chicas pregunta cómo se aborda el estrés crónico linda pregunta la habían hecho hace un ratito y la vamos a dejar acá pendiente si hablamos perdóname te interrumpí bien bien no perfecto perfecto cuando vos me digas le respondemos no no estamos sigamos hablando hablemos del estrés químico porque hablamos ya del estrés físico digamos que está provocado quizás por trabajar en exceso la falta de sueño o un entrenamiento físico también en demasía no a veces puede producir ese tipo de estrés exacto sí y el estrés químico bueno hoy de eso realmente tenemos que atenderlo y ocuparnos porque hoy en día vivimos en un medio ambiente muy complejo y sumamente contaminado entonces hay tenemos químicos de síntesis volcados al ambiente la mayoría de los cuales no están regulados muchos químicos que se utilizan en el hogar y antes eran inexistentes o infrecuentes algunos fármacos que se consumen de más o sin prescripción médica agroquímicos en los vegetales en los alimentos consumidos todos los conservantes colorantes aditivos que están en la comida industrializada si nos ponemos si vamos a tomarnos el trabajo de sumar la cantidad de químicos que ingresan día a día nuestro cuerpo realmente decimos bueno impresionante nuestra biología que qué maravilla qué milagro que estemos así como estamos sigue funcionando todavía y también sí y también hay un estrés térmico no digamos y también hay un estrés térmico y bueno tiene que ver con bien altas temperaturas muy bajas temperaturas y todo lo que ese cuerpo esa biología debe poner en marcha para poder para poder defenderse no entenderse si no se le da palabras y hay también obviamente un estrés emocional y mental que creo que es el mal de estos tiempos este y que está como muy muy presente hoy por hoy no y sobre todo en diciembre exacto entonces cómo cómo hacemos porque entonces ante ante todo lo que hemos mencionado que nos queda por hacer muchísimo muchísimo de eso se trata de eso se trata la salud o génesis y de eso se trata la resiliencia porque en la experiencia vital que tiene cada uno de nosotros con lo positivo con lo negativo lo que podemos hacer es aumentar esa el repertorio de los recursos para contar los infortunios de la vida los problemas emocionales los problemas financieros el estrés químico del cual he hablado recién que no es poco pero tenemos muchas técnicas que después cuando avancemos en el diodo podemos hablar para hacernos cargo como la desintoxicación corporal el nutrirnos más sanamente la salud física el gestionar e incorporar otros recursos que nos permitan justamente liberarnos de carga tóxica los ayunos también suplementación adecuada antioxidantes entonces hacia dónde inclinamos la balanza qué es lo que está haciendo más peso todos esos factores estresores o todos esos recursos que voy a aprender a utilizar para que la balanza se inclina a nuestro favor perfecto nada más y nada menos por ejemplo vos decís que hay síntomas de la intoxicación corporal como por ejemplo la fatiga crónica las palpitaciones el insomnio una sensación de confusión esto de que a veces estamos siempre desorientados como una niebla mental un deterioro cognitivo estos son todos signos de que estamos intoxicados ¿no? digamos también los mareos las náuseas muy frecuente muy frecuente y motivo de consulta cada vez más problemas digestivos sí todo lo que puedas nombrar bueno el síndrome de intestino irritable me gustaría que hables un poquito del intestino porque esto de que no el intestino es como nuestro cerebro en realidad dicen que es nuestro segundo cerebro pero yo casi te diría después de haber charlado varias veces con vos que es nuestro primer cerebro porque es lo que siempre nos está avisando cuando algo nos afecta y después quizás lo llevamos a la cabeza y lo tratamos de comprender y tal pero el que primero avisa siempre cuando uno dice ay me duele la panza esto me genera mucha ansiedad digamos ¿no? qué parte importante juega el intestino y por qué se habla tanto de inflamación si querés desarrollar este tema a mí siempre me resulta que se puede llegar a aprender una vez más ¿no? digamos sí sí, totalmente ¿sabés qué? me estuve acordando en estos días de todo lo que he aprendido hace tantos años ya cuando era estudiante de medicina al leer los libros de naturismo lo que decían los viejos naturistas que las enfermedades se iniciaban o radicaban justamente en el intestino y por el desequilibrio térmico del aparato digestivo por supuesto somos una totalidad no me voy a cansar de mencionarlo no todo pasa por el intestino ni por la comida pero es un eje central el intestino de nuestro cuerpo es hora de darle la importancia que tiene y ahí se aloja también gran parte de la microbiota o sea las bacterias lo que antes llamábamos flora las bacterias que nos habitan en el colon se aloja aproximadamente el 90% de la microbiota total de las bacterias totales del cuerpo y decimos a la luz de los conocimientos actuales que somos más bacterias que células porque por cada célula humana hay quizás dos días las bacterias 500 a 1000 especies de bacterias diferentes más subespecies y demás y tienen una importancia crucial vital a la hora de sanar o enfermar según el tipo de bacteria que tengamos y el intestino realmente sí coincido que es el segundo o el primer cerebro y la comunicación es bidireccional hay diferentes maneras diferentes vías de comunicación desde el intestino al resto de los órganos a través de la sangre a través del sistema nervioso y esos estímulos permanentemente nos influyen en nuestra área emocional también vamos a gestionar de otra manera el estrés si nuestro intestino está sano en equilibrio desinflamado y viceversa si estamos muy estresados también vamos a afectar el aparato digestivo del intestino por eso digo que la comunicación es bidireccional leía en los comentarios que te hicieron pacientes tuyos los testimonios que la mayoría revirtieron los problemas que tenían hasta incluso psicológicos cuando hicieron un cambio profundo de su alimentación y hablando del tema que nos une esta noche que tiene que ver con bueno a ver cómo podemos pensar en un año nuevo un poco más saludable digamos cuáles son los cambios de hábitos por ejemplo hablemos de cómo hay que tomar sol porque con el tema del uso de las pantallas por cuidarnos obviamente de la exposición a los rayos solares con el tema del cáncer que se ha hecho una campaña muy fuerte se ha dejado de tomar ese sol que a veces necesitamos para sentirnos bien y generar la vitamina D ¿verdad? Exactamente y sí tiene que ver también con los extremos porque la exposición al sol exagerada que produce quemaduras y eso va a producir las lesiones precancerosas como la queratosis actínica que después se puede transformar en algunos carcinomas como espinocelular vasocelular que son detectables y evolucionan muy lentamente por suerte pero también hay otro cáncer en la piel que es a veces se detecta tardíamente y ya cuando se ha diseminado otras partes del cuerpo que es el melanoma pero el melanoma no suele aparecer en áreas de mayor exposición solar sino en áreas de menos exposición solar los otros tipos de cáncer sí tienen más que ver con la exposición indebida al sol ahora ¿cómo nos tenemos que exponer al sol para poder sintetizar para poder formar la vitamina D activa tan necesaria y que también entre otras funciones es anticancerígena porque la vitamina D no solo es necesaria para una de sus principales funciones conocidas que es la salud e integridad de los huesos sino que también tiene un rol muy importante en la salud cardiovascular en la salud intestinal la microbiota para la producción de serotonina que es el neurotransmisor que nos permite estar en un estado de paz de bienestar sería antidepresivo la vitamina D cumple múltiples funciones por eso se la considera casi una hormona bueno a esa vitamina D la activamos la terminamos de generar su forma más biodisponible más activa cuando nos exponemos a la luz solar entonces cómo tenemos que hacer esa exposición sentido común tomar sol en horarios no pico cuando la sombra ya alcanza la longitud de nuestro cuerpo un poco más no en el sol del mediodía en donde casi no se proyecta la sombra conquistemos aproximadamente 15 minutos si todavía no hemos recibido mucha exposición está bien 15 minutos el punto sería cuando se produce el eritema o sea el enrojecimiento inicial de la piel ahí ya está es suficiente y esto va a equivaler a tomar aproximadamente 15.000 unidades de vitamina D entonces esa sería la recomendación general primero la primavera salir entre un tercio la mitad del tiempo que normalmente nos tomaría desarrollar ese tono oscuro en el verano y así incrementar un poco más unos minutos más para que se produzca la melanina que nos va a proteger de los rayos ultravioletas A que son los que nos pueden producir daño al ADN que sí además tenemos la piel en buenas condiciones las enzimas justamente volvemos a lo mismo la salud interior los mecanismos antioxidantes y enzimáticos necesarios para hacernos cargo de los daños celulares que se producen permanentemente y la piel no está exenta de eso entonces también si tenemos en buenas condiciones todo nuestro potencial biológico antioxidante enzimático de reparación todo daño que se produzca a la piel va a ser reparado autorreparado por su caso siempre sentido común dime acá leía que puede ser que el déficit de vitamina D produce requitismo en los niños por ejemplo mira que importante que tomen un poquito de sol en los horarios apropiados y también cuando en momentos donde vamos de vacaciones vamos a una playa vamos a tener mayor exposición al sol o en horarios debidos entonces si conviene usar protección ahora los protectores solares es más difícil conseguir un protector solar natural pero si existen protectores solares naturales que tienen una buena fuente de protección pero que además no dañan el organismo no tienen no poseen interruptores endócrinos por ejemplo que es común en algunas cremas cosméticas y protectores solares y esos interruptores endócrinos por otro lado nos van a producir o sea que son estos interruptores o disruptores endócrinos son sustancias químicas otros tres crínicos sustancias químicas que van a actuar como hormonas sin serlo no son hormonas pero actúan como si fuesen hormonas y por lo tanto interfieren con nuestro propio sistema endocrino de producción de hormonas por eso en algunos países o en algunos lugares hay un parque temático en México en la zona de Cancún en donde no permiten entrar con cualquier protector solar te dan ellos el protector ¿por qué? para que no dañes no cambies la fauna porque desde hace más de 20 años se está denunciando feminización en los peces en animales en escalas zoológicas inferiores cambia el sexo esta cantidad de interruptores endocrinos volcados al ambiente pero esto ya te digo que hace décadas se viene detectando y denunciando entonces si nosotros vamos a ese parque y nos bañamos en el agua en el río en las lagunas podemos alterar la fauna entonces ¿qué nos estará pasando a los seres humanos que todo el tiempo estamos expuestos y embadurnados con muchos productos que no nos va a cambiar como a los animales en escalas zoológicas inferior no cambia el sexo pero sí puede producir diferentes alteraciones en órganos sexuales y en otros órganos en glándulas tiroides también Mirá, qué impresionante eso sí que no lo sabía sí sabía que hay pantallas que de verdad no son buenas ¿y qué deberíamos mirar cuando leemos una etiqueta de la pantalla? ¿qué es lo que no tiene que tener, digamos? ¿o qué no tiene que tener? no tiene que tener claro escalatos bifenol ciertos plásticos y químicos cuando no entendemos de qué se trata porque pueden ser muchos sería muy largo nombrarlos para todo un vivo bueno en actos sí tenemos que ver si esos ingredientes los conocemos son aptos en general los protectores solares naturales justamente se ocupan de aclarar en el sello que no tienen interruptores endócrinos que no tienen talatos que no tienen metales bien perfecto talatos es la palabra talatos f-t-a l-a-t-o-s voy a voy a hacer una publicación en breve en el instagram sobre los plásticos seguros los talatos se utilizan en algunos tipos de plásticos como el film que se usa para envolver los alimentos el intercambio tóxico es muy alto o sea no hace falta calentarlo para que los talatos pasen al alimento yo pido algunos estudios específicos a algunos pacientes que lo requieren y en esos estudios aparece a veces una eliminación a través de orina muy elevada de talatos y son pacientes que ya vienen haciendo alimentación muy saludable cambio de hábitos no solo alimentarios sino en términos del uso cosmético de limpieza en el hogar y sorpresa salen altos los talatos y nos damos con que todavía siguen inocentemente envolviendo los alimentos para el niño en el colegio con film y utilizando otros productos que contienen bifenol talatos y este tipo de sustancias químicas como verá el saber no ocupa lugar y permite hacer cambios que realmente no nos cuestan demasiado y van a ser importantes para mejorar nuestra salud o sea la idea que sería justamente para poder gestionar el estrés para poder inclinar la balanza a nuestro favor ahora que estamos cerrando el año queremos hacer una diferencia ¿qué está en el ámbito de mis posibilidades hoy hoy hacer para alcanzar un resultado diferente extraordinario en mi cuerpo en mi mente en mis emociones ¿qué hago con mi cuerpo? por ejemplo lo que es alimentación sí me gustaría que hablemos ahora de alimentación lo que te quería preguntar ¿hay que hacer un análisis de sangre dos veces al año para ver cómo tenemos la vitamina D por ejemplo eso es algo que yo no sé mínimo mínimo mira vos mínimo para mí ideal tres pero mínimo dos porque casi nunca te piden por ejemplo ¿no? y a veces resulta complicado porque a la hora de hacer autorizar la obra social solo admite un análisis de vitamina D al año bien y bueno ahí en ese caso habrá que evaluar la posibilidad de si está al alcance de la persona no es muy costoso pagarlo aparte pero quedarse tranquilo de saber cómo viene si por ejemplo si la vitamina D estaba baja en el primer análisis y se hace una suplementación después a X meses debemos volver a gozar la vitamina D para volver a regular esa suplementación porque hay pacientes que responden muy bien a cierta cantidad de unidades que doy por ejemplo 5.000 unidades por mes durante 3 meses pero otros pacientes no levantaron la vitamina D al mismo nivel porque los requerimientos quizás sean más porque habrá una cuestión con los receptores bueno hay muchos factores que inciden entonces yo viendo un análisis 3, 4 meses después ya sé cómo respondió a la suplementación inicial y sé cómo voy a seguir más adelante y por eso un tercer dosaje sería perfecto yo leía en tu Instagram que realmente es muy interesante que hay un montón de riesgos de enfermedades por falta de vitamina D todas las autoinmunes la osteoporosis que a las mujeres nos preocupa tanto diabetes esclerosis múltiple hipertensión arterial algunos tipos de cáncer de próstata de mama colon o sea la vitamina D también previene la formación de bacterias patógenas coli y el lic el licobacter pyloring puede ser todo eso que hay en tu Instagram es impresionante impresionante y es fundamental en el embarazo una vitamina D baja incrementa el riesgo de eclampsia por ejemplo o de trastornos del neurodesarrollo no es el único factor todos son problemas de origen multicausal las enfermedades autoinmunes también pero la vitamina D juega un papel importante entonces sí hay que tenerla más en cuenta tenemos que empezar a también leer mucho los prospectos de las cosas que nos ponemos porque la piel es como una boca una gran boca que absorbe todo lo que le damos y a veces no lo tenemos en cuenta ¿no? es un órgano que recube el órgano más grande de nuestro cuerpo y ni prestamos atención a las cosas que le pasamos todo el tiempo y que incorpora ¿no? y es un gran órgano de absorción o sea que no hay que ponerse en la piel algo que no te comerías hay una persona que pregunta ¿qué le indicarías a una persona de 67 años que fue diagnosticada con lupus? bueno una consulta para empezar ¿no? bueno respondo o después por favor si querés y cuando tenemos un diagnóstico de ese tipo ¿sí? una enfermedad autoinmune que puede tener una repercusión importante en todos los órganos entonces la base es un tratamiento médico integrativo donde podamos abarcar la salud cuerpomente entonces dentro de ese tratamiento médico integrativo sí vamos a dar mucha importancia a la alimentación y a la microbiota que también cada vez se le descubren más funciones vinculadas a la inmunidad y a la autoinmunidad cuando está desregulada entonces ahí tenemos que sanar el intestino por empezar restaurar la microbiota retirar alimentos que son perjudiciales en este tipo de diagnósticos como gluten lácteos se reemplaza por otro tipo de lácteos se baja la cantidad y se utilizan lácteos quizás no de vaca de otros animales que no tienen tanta caseína bueno se eliminan por supuesto productos industrializados alimentos con colorantes conservantes adictivos ultraprocesados gaseosas aguas saborizadas etcétera y se prioriza una alimentación muy nutritiva basada en plantas principalmente con 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 muy cuidado en cuanto a a la cantidad del tipo de nutrientes además de eso los procesos de desintoxicación corporal que pueden ser hidroterapia colónica diferentes desintoxicaciones técnicas de depuración del hígado de los riñones hacer un apoyo depurativo al cuerpo antioxidantes y todo eso sí era un poco de lo que veníamos a hablar ahora ¿no? de cuáles son los nutrientes que necesitamos para tener las defensas altas en nuestro día a día para que el estrés no nos vuelva locos digamos hablemos un poquito de esto ¿no? ¿cuáles son esos nutrientes que necesitamos Graciela? bien si hablamos de nutrientes una pequeña distinción hablamos de micro y de macronutrientes los macronutrientes son los que necesitamos ingerir en grande mayor cantidad y forman parte de la estructura y las funciones del cuerpo son grasas proteínas carbohidratos o hidratos de carbono o glúcido ¿sí? grasa proteínas carbohidratos esos son los macronutrientes y también están los micronutrientes a los que hay que darles mucha importancia y conocerlos cada vez más y mejor son vitaminas minerales y oligoelementos cada uno de ellos cumplen diferentes funciones a veces cientos de funciones son cofactores de enzimas que participan en procesos vitales y si están en déficit quizás no nos demos cuenta por algún síntoma específico en general no van a ir debilitándose diferentes funciones que el cuerpo va a tratar de suplir de otra manera pero que a la larga vamos a entrar en un default en una banca rota de micronutrientes y eso va a potenciar todo lo que es el efecto del estrés de la toxicidad y de los radicales libres entonces estas vitaminas minerales y oligoelementos deben incorporarse de estos de estas comidas de estos alimentos altamente nutritivos pero no es suficiente hoy en día nos tenemos que suplementar nos tenemos que suplementar ¿cómo nos vamos a suplementar? a partir de estudios de laboratorio específico luego de haber dosado cada uno de ellos porque no siempre tenemos déficit en una misma persona en diferentes personas podemos encontrar en una un exceso de zinc en otras un déficit de zinc tanto el exceso como el déficit van a producir alteraciones en el sistema inmune entonces el zinc es súper necesario al igual que el selenio y el cobre son micronutrientes fundamentales para la inmunidad pero tampoco podemos suplementarnos en exceso porque sí pueden alterar no solo la inmunidad sino múltiples funciones entonces hay un rango hay un margen que tenemos que conocer y respetar y lo ideal es esto esta medicina lo más individualizada posible para que la suplementación sea adaptada a cada persona y así como mencionaste la vitamina D muy importante para nuestras funciones y para la inmunidad las vitaminas otras vitaminas del grupo B por ejemplo la B6 la B12 bueno también todas las vitaminas dentro del grupo B cumplen funciones fundamentales que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos que tienen que ver con el reciclaje de productos químicos que intervienen en la síntesis de ADN de ARN de neurotransmisores de digestión de los macronutrientes y tenemos la vitamina A y la E que son poderosos antioxidantes también la vitamina E participa en la inmunidad y la vitamina C como no la he mencionado todavía es increíble pero cuando te haces cuando realizo dosaje de vitamina C a los pacientes ahora casi de manera cada vez más sistemática me doy la sorpresa de que pacientes que consumen habitualmente muchos vegetales frutas ricos en vitamina C tienen los valores por debajo de los límites inferiores y por qué por todo esto que mencionado el comienzo la gran carga estresora el estrés químico el estrés oxidativo que hace que necesitemos cada vez más antioxidantes para hacernos cargo de semejante carga tóxica y radicales libres entonces el cuerpo la absorbe como esponja la vitamina C y entonces es necesario suplementar con ácido ascórbico todos los días hasta que se llegue a mí me pasó algo muy curioso porque yo fui a la farmacia a comprar el ácido ascórbico que para los que no sepan esa es la vitamina C pura digamos la que no tiene ni edulcorante ni conservante ni colorante digamos que es un polvito que lo venden en cualquier farmacia homeopática y en algunas de las otras también y que es una cucharita que ya trae para el dosaje ¿viste cómo sé? qué buena alumna que soy con esa cucharita al ras me la paso mandando videos a todos mis amigos cuando me dicen ¿qué hago con la vitamina C? les mando el video y entonces bueno pero cuando yo la fui a comprar a la farmacia compré varios tarritos y entonces me dice ¿pero para qué tanto? le digo porque se toma a la mañana y a la noche porque hay que tomar cada 12 horas no me dijo se toma nada más cada 12 horas no le dije yo ya no alcanza con una sola dosis señor farmacéutico son dos cada 12 horas un gramo a la mañana es un gramo ¿verdad? y otro a la noche en general sí muy bien y suelta en agua chicas en un vaso de agua la cucharita que ya trae medidora al ras una a la mañana la disolves en agua y otra a la noche y ahí estamos bien antioxidadas bien antioxidadas y refuerza el sistema inmune y en este caso la vitamina C si se consume de más se elimina a través de la orina así que hay otras vitaminas como la vitamina D la E la A que son vitaminas liposolubles que no deben incorporarse más de lo debido porque sí en exceso pueden producir toxicidad ah ok perfecto todo esto por supuesto siempre hay que ir al médico hacerse todos los chequeos y ver lo que a uno le está faltando para suplementar porque hay mucha gente que se suplementa a sí misma yo no sé si ahí vos que pensás pero hay que tener cuidado ¿no? sí sí por todo lo que acabo de decir acá me piden que escriba ácido ascorbic ok listo ahí lo escribí así que bueno hay que hacerse el análisis en función de eso después suplementar ¿no? hablemos del detox corporal Graciela ¿qué infusiones podemos tomar para depurarnos un poco a lo mejor el sistema renal ¿qué podemos hacer? ¿cacería? tenemos hierbas bastante seguras ¿sí? de todos modos nobles obliga tengo que aclarar siempre consulte a su médico hay hierbas bastante seguras que se pueden usar como tés infusiones y decocciones voy a mencionar algunas cola de caballo diente de león yerba meona es muy cómico el nombre pero este es una planta medicinal que apoya la desintoxicación del filtro renal ortiga después tenemos manzanilla congorosa cada una tiene su uso y sus funciones las primeras las que acabo de mencionar por ejemplo cola de caballo es muy conocida por su capacidad diurética por eso hay que tener cuidado en quien toma diuréticos y también no abusar todo lo que digo es para por ahí hacerse un tecito tomar un poquito poner los yucitos al mate y en todo caso ya con fines terapéuticos se toma más cantidad y por tiempo prolongado y podemos ir rotando un día un tecito de cola de caballo otro día de diente de león otro día de serrameona como digo agregarlo como yucito para el mate el mate se le puede poner coco rallado la manzanilla y la congorosa en caso de gastritis acidez distensión abdominal son bárbaras para el hígado alcachofa boldo carqueja el diente de león también es muy bueno para el hígado el diente de león es una planta que tiene tantas propiedades es el doctor diente de león crece como plaga en Argentina crece en las calles en los jardines es esa planta que tiene la flor amarilla y que se le forma un plumerito blanco que los chicos soplan sí y bueno esa es el diente de león la hoja es muy parecida porque es de la misma familia a la chicoria o rabicheta la rúcula es más amargo y picado muy chiquitito con un poco de limón y ajo bueno tenemos una planta que nos va a permitir depurar hígado riñones si le ponemos ajo también va a tener un efecto antiparasitario hipotensor el limón tiene vitamina C el ajo también es un antimicrobiano por excelencia así que ahí tenemos una plantita que podemos consumir ya sea en forma de té que se compra en la en la en la en la en la la planta seca o así en una ensalada para hacer una una decocción vamos a colocar en un litro de agua tres cucharadas soperas de la hierba por ejemplo cola de caballo diente de león ortiga y que vamos a dejar hervir durante tres cinco minutos apagamos el fuego tapamos dejamos reposar cinco o diez minutos y colamos y eso lo podemos colocar en el termo como agua de mate lo podemos tomar en el día tres tazas a la mañana a la tarde y a la noche y vamos variando es una buena idea lo de usar esa agua para hacer el mate lo que hablemos del tema del mate porque la hierba tiene que ser orgánica y hay que mezclarla según tengo entendido 50% hierba si no estamos digo orgánica porque si no estamos tomando agrotóxicos chupando todo el día claro que la bombilla no sea de aluminio tampoco y que el mate no sea de plástico o sea que estamos sí con respecto a lo del plástico estos son todos temas que vos sabés un montón y yo siempre me quedo con ganas de preguntarte o sea si compramos no envolver la comida en plástico porque eso nos hace mal a nosotros tampoco en aluminio ese famoso papel de aluminio con el que a veces solemos cocinar es malísimo ¿verdad? hidrógeno neurotóxico sí, sí lo podemos reemplazar por el papel manteca por ejemplo por ejemplo sí bueno claro muchas personas que nos están escuchando se deben estar preguntando bueno y ahora se me acabó la practicidad ¿en qué guardo? ¿en qué friso? ¿en qué congelo? ¿cómo traslado? bueno hay algunas marcas bien conocidas de recipientes de plástico que son más seguros si ustedes se fijan buscan en internet hay siete tipos de plástico que se agrupan con un triangulito cada número del uno al siete con un triangulito y el número en el centro y se agrupan por el grado de reciclabilidad pero nos resulta útil para saber cuál es seguro y cuál no de los más seguros tenemos el tipo 2 y el tipo 5 fíjense los pueden encontrar fácilmente entonces la marca que usemos tiene que ser de un plástico seguro si es que vamos a necesitar trasladar pero si no mejor usar vidrio usar otros recipientes más naturales para frisar también pero pueden ser estos plásticos o pueden ser bolsitas tipo Ziploc que fíjense el número del interior del triangulito y a veces las bolsitas de rollo que vienen en rollo pueden ser también de plástico más seguro nunca de todos modos calentar el plástico el telgopor no porque el telgopor tiene estireno entre otros tóxicos y el helado viene ahí Chana bueno el helado no hace mal bandeja de telgopor envuelto en film imagínate los brotes los brotes de bandeja de telgopor y envuelto en film chao pero vienen también en bandejitas no eso es muy bueno saber acá preguntaban mitad hierba y mitad yo le pongo a ver si está bien manzanilla cedrón cola de caballo y lo mezclo todo a veces le pongo coco coco rallado no a veces no le pongo todos los días me encanta el coco rallado le doy el coco rallado que rico buenísimo perfecto o sea 50 y 50 y hago como una mezcla hay manzanilla también no sé si lo dije le pongo ¿te parece bien? me parece perfecto el poleo también da un sabor muy rico muy especial puede ser menta la menta es muy negativa sí otro tema del que quería hablar cómo lavar las verduras que es algo que siempre todos preguntan es verdad que para no tener parásitos además que nos hacen muy muy mal hay que 50% de vinagre 50% de agua yo no yo no le ponía 50% doctora lo leí en tu Instagram claro tiene que estar en un medio lo suficientemente ácido como para eliminar patógenos parásitos bacterias patógenas eso si son orgánicos ahora si tienen hay que evitar los productos con agrotóxicos si no se han podido evitar lo que se pueda pelar se pela y si no podemos darle una buena lavada depende de lo que sea a veces se utiliza el bicarbonato en un litro de agua aproximadamente para un litro de agua una o dos cucharadas soperas de bicarbonato se lo deja 5 o 10 minutitos y se enjuaga bien y si hay dudas de que pueda contener parásitos entonces bueno ahí vamos también al vinagre al 50% podemos usar un rociador ya dejamos la preparación en el rociador agua con vinagre y lo dispersamos en las hojas verdes buena idea ah no porque yo lo que hago es agarro una fuente meto la la verdura y le echo así le doy con el vinagre pero claro no mido mucho claro bueno así no desperdiciás tanto con el rociador y lo dejás un ratito todo embebido y después lo jugás ah o sea ya lo preparo 50 y 50 en el rociador ya entendí claro claro que genial me encanta hablar como siempre aprendo siempre los parásitos por ejemplo que es un tema que me preguntaron ¿cuáles son los síntomas? para saber si tenemos y una pregunta doctora la hidroterapia colónica de la que ya hidroterapia colónica dije bien sí hidroterapia colónica muy bien ¿nos ayuda con los parásitos o nada que ver? muchísimo sí los parásitos pueden albergar habitar en todo el organismo sí pero principalmente principalmente en el intestino delgado o en el grueso del colon sobre todo en el intestino grueso y como la hidroterapia colónica es un procedimiento que permite el pasaje de agua a todo el marco del intestino grueso todo el marco colónico entra y sale agua durante 45 o 50 minutos está bien explicado en un vivo que hicimos anteriormente ¿sí? bueno no todo las que están más en la zona central en la luz del intestino y muchas de esas son patógenas entonces ahí podemos aprovechar para después sembrar en un jardín ya todo podado sembrar flora bacterias benéficas y vamos a sacar gran cantidad de parásitos biofilm que el biofilm es una construcción ¿no? a partir de sustancias químicas que producen los parásitos las cándidas los hongos bacterias patógenas y ese biofilm les permite protegerse del sistema inmune y del entorno entonces habitan más fácilmente nos colonizan más fácilmente y es más dificultoso sacarlo entonces la hidroterapia colónica va a ayudar a eliminar ese biofilm también sí una pregunta hablemos de los alimentos que no hay que consumir yo creo que son cinco a ver si me equivoco los cinco que sería bueno evitar o por lo menos disminuir notablemente a ver si digo bien azúcar no harina tampoco café tampoco alcohol tampoco y lácteos tampoco de vaca ¿cómo? de vaca digo me refiero a los lácteos de vaca ¿son esos cinco los que no? exactamente hablemos de las harinas las harinas que no hay que consumir que son las que tienen gluten ¿no? y cuáles sí por ejemplo yo tengo una pregunta ¿el pan de masa madre está mal? que a mí me encanta no no está mal para nada ahora siempre vamos a ir a la individualidad y también depende de la instancia en la que está el paciente la persona el consultante y la patología que lo aqueja no es lo mismo o si alguien quiere realizar un aprendizaje para llevar a cabo un cambio de hábitos que le permita mejorar su calidad de vida y a futuro tener una vejez saludable en armonía evitando tomar múltiples medicamentos entonces esa persona tiene la posibilidad de ir aprendiendo más paso a paso y hacer un proceso ahora si estamos hablando de un consultante que tiene una patología grave una patología de diagnóstico de un pronóstico severo delicado entonces los cambios y el cambio de hábitos alimentarios debe ser mucho más rápido y estricto por lo menos por un tiempo así que por ahí algunas personas claro se pueden llegar a sorprender o asustar cuando decimos no bueno la dieta ideal sería sin lácteos o con mínima cantidad de lácteos evitar el gluten bueno depende si estamos en una estancia donde todavía el desayuno es el clásico desayuno light por ejemplo con el café con leche con la tostada en el pan que viene en la bolsa del supermercado de un pan consalvado y a ese pan tostado se le coloca la mermelada diet y el queso industrializado ¿sí? de poco tiene el queso entonces bueno si estamos en esa instancia pasar a un pan de masa madre aunque sea de harina de trigo ya va a ser mucho más digerible más saludable porque la masa madre lo que hace es una técnica ancestral antes los panes siempre se elaboraron así por eso estoy portando re bien estoy masa madre con salvado de salvado me estoy portando re bien que bueno que bueno ahí ya pasamos claro a un nivel superior claro y si compro a Laura ¿cómo? se lo compro a Laura Vanelli no es que lo haga yo no es poca cosa claro son espectaculares los panes de Laura también tiene un pan keto que está muy bueno que es de harina de coco nos quedan cinco minutitos ¿de qué nos faltaría hablar? de los carbohidratos buenos de las grasas sanas ¿por qué no? ¿alguito de eso? sí, sí por supuesto la dieta hoy en día más que hablar de dieta es conciencia alimentaria comer con sabiduría alimentación consciente y en esa alimentación propuesta además de sacar todo lo que ya dijimos que o hace mal o potencia patologías o inicia patologías porque gluten por ejemplo aunque no haya celiaquía aunque no haya un diagnóstico preciso de celiaquía o intolerancia de gluten tiende a inflamar el intestino y puede ser el potenciador o el iniciador de patologías autoinmunes y en caso de que la persona tenga patologías autoinmunes bueno con más razón vamos a ir sacarlo al 100% mientras haga el tratamiento pero bueno ya sabemos que hacen los alimentos que no están buenos o que hacen mal ahora ¿qué es lo que debemos incluir? grasas grasas sanas muchas de reino vegetal las semillas oleaginosas tienen mucha grasa almendras nueces girasol semillas de calabaza la chía el sésamo lino las semillas pequeñitas también ayudan mucho a la motilidad intestinal y hacen su aporte hacia los grasos esenciales por ejemplo los grasos esenciales omega 3 a veces en general tiendo a suplementar con cápsulas de ácidos grasos omega 3 extra que son necesarios son antiinflamatorios el aceite de coco es ideal para cocinar el aceite de coco porque es el más resistente a altas temperaturas no está bueno cocinar con aceite de semillas con aceite de girasol ni tampoco está bueno cocinar las almendras usar la harina de almendras para preparaciones en el horno a altas temperaturas porque se produce la peroxidación de los lípidos o sea se producen radicales libres se vuelve tóxico entonces aceite de semillas en frío preferentemente o no muy altas temperaturas aceite de coco para cocinar por decirte un huevo frito en aceite de coco va a ser mucho más sano que en aceite de oliva o de girasol de alto oleico y después que otras grasas la palta las aceitunas aceite de oliva para condimentar para aderezar esas son grasas vegetales de primera y también algunas grasas animales como la que está en la yema de huevo la yema de huevo es una muy buena fuente de grasa animal diversa también tiene colesterol el colesterol no es el malo de la película no voy a tener tiempo de hablar ahora del colesterol pero no es que sea bueno o malo hay otros factores que tienen que ver a la hora de aumentar el riesgo cardiovascular y en todo caso el colesterol al final y dentro de un contexto metabólico alterado podría llegar a ser peligroso si no no y es necesario para nuestra estructura nuestras funciones después bueno las grasas animales manteca el guin que es la manteca clarificada y a veces se utiliza el caldo de huesos para desinflamar el intestino para las dietas tipo gas la dieta biomédica el caldo de huesos es una excelente fuente de colágeno natural ¿sí? de todos los aminoácidos que necesitamos y minerales para producir nuestro propio colágeno siempre que sea de animales pastoriles bueno quedé con unas ganas de seguir hablando vamos a tener que hacer uno sobre alimentos ¿qué te parece? me encantaría me gustaría que hagamos uno sobre alimentos cuando uno empieza abre el panorama de las semillas hay mucho por decir cuando empezás a hablar como de de cómo prepararlas de cómo limpiarlas de cómo consumirlas correctamente porque es casi la clave si no no te hacen ningún tipo de efecto y todo eso a mí me llevó un tiempo y me gustaría poder compartirlo con todos los que están acá presentes y yo seguir aprendiendo porque siempre me doy cuenta de que algunas cosas no sé así que bueno te despido te dejo un segundito para que te despida vos también y hagamos otro sobre alimentación ¿qué te parece? me parece bárbaro muchísimas gracias la verdad que he disfrutado un montón estar acá en el programa estar con vos estar con toda la gente hermosa he visto muchas personas conocidas que se han sumado una genia Sandrita Magirena que acaba de publicar el libro nuestra amiga Laura Banelli que también ¿no? amiga y maestra Laura Banelli tal cual y bueno para decir unas palabras finales la autoestima el optimismo el apoyo familiar los recursos que vamos incorporando para afrontar todas esas cuestiones e infortunios de la vida nos van a permitir más allá de lo que pase afuera estar en armonía en equilibrio o volver más rápidamente a la armonía ser adultos tener mayor autoconocimiento desarrollo personal y con lo que sucede hacer algo que sea beneficioso para nosotros y para el entorno porque lo que sucede puede ser importante pero es más importante lo que nosotros hacemos con lo que sucede y cómo capitalizamos eso en aprendizaje salirnos del lugar de víctima ponerlos en el lugar de protagonista ser creativos si no estamos pudiendo decir bueno no estoy pudiendo ¿qué puedo hacer? para mañana hacer lo que hoy no sé no puedo pero deseo y que me va a hacer bien perfecto muchas gracias lo quiero que se nos acabó el tiempo te quiero mucho muchísimas gracias gracias en el IGTV de la revista nos vemos la semana que viene muchas gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.